El problema con los pacientes que tienen diabetes o prediabetes es básicamente un exceso de azúcar en su cuerpo. Si entendemos esto, la solución al problema es muy fácil de ver. Si el problema es el exceso de azúcar, hay dos tratamientos que te van a ayudar a revertir la diabetes. Número uno, dejar de consumir azúcar por medio de una dieta baja en carbohidratos. Y número dos, quemar el exceso de azúcar que tienes en tu cuerpo con el ayuno intermitente. Puedes elegir el tratamiento que se te haga más fácil. Sin embargo, si los combinas, puedes revertir la diabetes en tan solo unos meses. Y en este video te vamos a explicar cómo puedes empezar a llevar una dieta baja en carbohidratos para que ya no le metas azúcar al cuerpo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota y en este video te voy a presentar cinco reglas básicas para que puedas revertir la diabetes de manera natural porque la diabetes no se reyerte con medicamentos. Y estas cinco reglas te van a permitir bajar tu nivel de glucosa y disminuir la cantidad de medicamentos que estás usando para controlar tu diabetes. Y si estás usando insulina, es posible que la puedas dejar de usar siguiendo estos consejos que te presento a continuación. Si aún no has visto el otro video que tenemos en el canal de cómo bajar tu glucosa, te invito a que lo veas porque complementa muy bien la información que te presento en este video. Regla número uno, evita la fructosa. Esta es la regla más importante. Hay que eliminar los endulzantes artificiales de la dieta. Estos endulzantes como el jarabe de maíz te causan resistencia a la insulina y no te permiten controlar tu azúcar y mucho menos revertir la diabetes. Las principales fuentes de fructosa son las bebidas azucaradas como los jugos, los tés como los arizonas, coca-cola, frappés, gatorade con azúcar y bebidas energizantes como el Red Bull o Monster. Además, esta fructosa causa hígado graso y te sube el colesterol. La fruta en exceso es otro alimento que debes de disminuir su consumo. No lo elimines completamente, pero tampoco comas fruta en exceso. Trata de comer una a dos piezas de fruta a la semana porque esta tiene mucha fructosa que te dificulta revertir y controlar tu diabetes. Regla número 2. Disminuye el consumo de carbohidratos refinados. Ya hablamos de comer menos pan, menos tortilla, arroz y fruta en el otro video de cómo bajar tu glucosa, pero por si no lo sabías, también debes de evitar los panes integrales y el arroz integral. Comer estos es meterle más azúcar al cuerpo y lo que tú estás buscando es ya no meterle azúcar al cuerpo. Disminuye el consumo de pan dulce, papas fritas, sabritas, crema para el café como el coffee make, sushi a base de arroz, pizza, entre otros alimentos que te mostraremos en otros videos. En otras palabras, casi todos los alimentos que estén hechos de maíz y trigo. Comer estos no te deja controlar tu diabetes. Regla número 3. Evita comer entre comidas. Evita los snacks. Entre más veces comas al día, más te va a subir tu nivel de azúcar. Posiblemente te pasa que por la mañana tienes tu nivel de azúcar entre 120 o quizás 180 miligramos, pero por la tarde cuando te la mides tienes 200 o hasta 300. Esto sucede porque para la tarde ya comiste varias veces y el cuerpo ha producido más azúcar de los alimentos que ingeriste. Trata de tener dos o tres comidas al día. Bajas en carbohidratos, pero no comas nada entre comidas para que le des tiempo al cuerpo de eliminar el exceso de azúcar. Regla número 4. Ayuno intermitente. Como te comenté al principio del video, existen dos tratamientos para controlar y revertir la diabetes de manera natural. La dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Puedes elegir cualquiera de los dos, pero el ayuno intermitente es mucho más potente para bajar tu glucosa y revertir la diabetes. Actúa más rápido y hacer esto te podría permitir comer de todo de vez en cuando. No es necesario que lo hagas, pero si lo haces tendrás resultados mucho más rápido. Te invito a ver el video sobre ayuno intermitente en tres pasos por si nunca lo has hecho que tenemos en el canal. Regla número 5. Revisa tus aderezos, condimentos o cualquier cosa que utilices para acompañar tus alimentos. Por ejemplo, el aderezo para las ensaladas contiene por default azúcar agregada o endulzantes artificiales. Algunos también contienen fructosa, que es lo que tratas de evitar con la regla número 1 para revertir la diabetes. Tu mejor opción es aceite de oliva con limón. Otra alternativa es buscar los aderezos versión cero o sin azúcar. Esto es un poco mejor que consumir los aderezos normales. Otro ejemplo es el ketchup, ketchup o salsa de tomate, como le quieras llamar. Estos productos, como casi todo lo que se vende, tiene azúcar agregada. De nuevo, trata de disminuir su consumo o bien busca también estos mismos en versión cero o sin azúcar agregada. Ve revisando poco a poco todo lo que usas para acompañar tus alimentos y trata de ir cambiándolos por versiones más saludables. Tampoco se trata de que tires la comida a la basura, pero trata de hacer mejores compras la próxima vez que vayas por comida. Y si sigues estos consejos que te estoy dando, vas a poder controlar o posiblemente revertir la diabetes en cuestión de meses. Así que te invito a que pongas en práctica poco a poco los consejos que te he dado en los otros videos y compruébalo tú mismo. Ve observando tu resultado, chécate el azúcar de vez en cuando, pídete una hemoglobina glucosilada para que verifiques si estos tratamientos te están funcionando. Porque créeme, la gran mayoría, yo no he visto ninguno que no se logre controlar siguiendo estas recomendaciones. Pero ten en cuenta que estos tratamientos no te van a bajar el azúcar de un día para otro. No esperes resultados inmediatos. Es un plan de tratamiento a largo plazo en el cual te tienes que mantener constante y paciente para que observes los resultados. Así que no te desesperes. Poco a poco tu nivel de glucosa va a ir bajando y vas a poder ir quitando medicamentos. Por supuesto que no tú, siempre a la mano de tu médico o tratante en este proceso.